Mariana Duniasca García Rojas, del PAN. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Justicia, sí. Impunidad, no. Honorable Asamblea, la impunidad también es corrupción. Así no, señor presidente. Así no, Morena. Las leyes de amnistía son para excepción, para problemas concretos en un tiempo concreto y en un lugar determinado. En México se han aprobado leyes de amnistía con un objetivo concreto, a atender en los 60 el tema de la guerra sucia y también el tema del SZLN en Chiapas en 94. Esta ley plantea con certeza en los artículos planteados, que son ocho, que se aplicará a indiciados, a procesados y a sentenciados. Con que solamente se diga que fue por primera vez. Un momentito. Ofrezco, pido por favor al diputado Gerardo Fernández Noroña que no asalte la palabra, que no grite en esta sesión, que nos permita continuar con la ley de amnistía. La diputada del PAN tiene todo el derecho de opinión como su partido lo haya considerado. Con que solamente se diga que es por primera vez o que se tiene una presión o temor. Las fallas técnicas son graves. Se habla de delitos graves o no, cuando hoy la ley plantea que es por prisión preventiva oficiosa o no. Se contraviene al artículo 19 de la prisión preventiva. Violenta derechos de víctimas. No genera registros para saber si habrá reincidencia y no se podrá sentenciar o procesar a nadie por estos delitos. Cuestión que es grave. Mezcla tipos penales y sujetos activos. La Secretaría de Gobernación violentará la soberanía de los estados exigiendo que generen una ley de amnistía en lo local. Es innecesaria. La ley vigente atiende los supuestos. En la constitución de nuestro país, en el artículo 89, se atiende el tema de la pobreza. En la ley de defensoría pública, se atiende la extinción de acción penal para pueblos y comunidades indígenas, así como la defensa y previsión de traductores. La ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, plantea también soluciones alternas. La ley nacional de ejecución penal, plantea la libertad anticipada. La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, prevé medidas positivas para pueblos indígenas en beneficio de preliberación. Y plantea criterios de oportunidad en caso de reparación del daño cuando el delito sea sin violencia. En este sentido, México también cuenta con el indulto por gracia que aplica y que ejerce el presidente. O el indulto por necesidad que puede avenirse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La amnistía es innecesaria, porque en este sentido ya tenemos las figuras jurídicas y comprende los delitos en los que no existe un solo detenido por el ámbito federal. Eso hay que remarcarlo. Es una mentira que va a salir con esto la solución a los conflictos que hay por injusticias sociales. No resuelve problemas de impartición de justicia, no reduce los vicios de procedimientos, no atiende los procesos judiciales, no garantiza el derecho de las víctimas, genera impunidad, no atiende el problema de inseguridad, no genera registro para quien delinque, no fortalece las instituciones de impartición de justicia. Y en este presupuesto de Egresos 2020 le quitaron 1.327 millones a la Fiscalía General de la República y también al tema de seguridad pública para estados y municipios. ¿Por qué esta indefensión de las víctimas cuando el robo simple sea de 42 mil 500 pesos? Con esta ley quedarán impunes cristalazos, robo de identidad, robos cibernéticos, robo hormiga, robo a casa habitación, robo obviamente de celulares, de computadoras, tarjetas de crédito, de débito. Esto es grave. Y en la propia comisión los diputados de Morena plantearon que hay errores y fallas. Nos dan la razón, pero tienen línea de votarla a favor. Presidente, Morena, partidos aliados, fortalezcamos el sistema de impartición de justicia, capacitemos en lenguas indígenas, en tratados internacionales, creemos sistemas de inteligencia, información y tecnología para aplicar sanciones en nuestras leyes. Incluyamos el intercambio de información entre los estados, que esto no está previsto. Incrementemos las sanciones a aquellos funcionarios que imparten justicia o que son jueces y que violan el debido proceso. Sería mejor aplicar la legislación existencia, que es cuestión de voluntad política y no fomentar el populismo criminal. Ante los graves daños de robo simple, de narcomenudeo, la ola de violencia que hoy vive generará impunidad. Presidente, así no, la impunidad es otra forma de corrupción, no al populismo criminal. Por los motivos antes expuestos, el grupo parlamentario del PAN votará en contra.